DJ Nico, The Flying Monkey, presentando Carmel Dribling Carmel Dribling, asegura el balón, no te vuelvas crazy Alma tu jugada y ataco, te la clavo en la face y pelo lacio No vengas pa' acá, invadí mi espacio con ese flowcito que le sigue faltando Potazo y proteína, si no sabes lo que se avecina, son los vientos, las minas Los que hacen girar las turbinas de este jet, te rompo el servicio en el primer cep Y siempre ando bien presentable como la comida gourmet, no te fijas Que mi estilo raspa como una lija, sorprende como la cuija No hay normas por las que me rija, no me exija, ese tapán con la misma cobija Guarden su distancia y no se me dirija, que se sujeten Que es mejor estar en la calle comiendo sardinas que estar en una prisión preparando un filete Tu lo que quieres es mujer y billete, yo lo que quiero es sacarle la mierda a la pista Como hacen con los cadetes, ya no son dieciocho, ahora son veintisiete Me ando en sí pa'l retrete con su dime y direte sojete Cuando ya yo ensayaba, tu tomabas tete Cuando tu no tengas a camilla, me decían el caballete El que los deje estupefacto, el que los atrapé en el laptop Los míos en el estudio con la laptop, esto suena compacto, es otro extracto Si te lanzas pa' acá, desbuye el cactus, stop alto Esto es cancha completa, no es un tres pa' tres No te metas ni te comprometas con el que no es O te dejan a pie y se hunde el peñero El truco es saber cuándo eres el último para poder ser el primero Es la nueva política en el genero Pa' los que andan en el guero y no han guindado su ropa en el tendedero Con solo un close-up te saco de la inop Para oírte a ti prefiero ir pa'l BMS a escuchar a segundo Y tomarme un trago mientras chicha pago Pensando en comprar una casita ya en Trinidad y Tobago Pero que esté bien cerquita del lago Para pasar todo el día como un vago Preguntándome, ¿y ahora qué hago? Si me da la depres, enciendo el repro Me pongo repres, se me escribo y los convierto en limonadas Frappe o Axamara Aunque sigan pasando cosas raras Y la vida esté cara, está claro que el Apache no vale Y dicen bomb, explota la bomba como un cañón Dile a los tuyos que vayan quitando el carón Give me the song, es el Apache en el micrófón One, two, ahí voy yo, como todo un lion Y dicen bomb, explota la bomba como un cañón Dile a los tuyos que vayan quitando el carón Give me the song, es el Apache en el micrófón One, two, ahí voy yo, como todo un champión Y dicen bomb, es el quilombo, las minas from Los del calle com, donde siempre pega el pestón Y dicen bomb, empezó la clase, abrí el salón Que llegó el teacher Apache, alumnos pa'l pizarrón Dicen bomb, ruédalo compi, no seas dragón No seas king com, dame pa' soltale un jalón Y dicen bomb, pa' los que andan firmando un papelón De Al Capón, y todavía no han subido el escalón Calme el dribbling